A mí me dijeron que la gente de Santa Lucía come bocachico, arenca, yuca y toda vaina, como dicen por ahí. Pero esta gente no tiene energía hoy, qué pena me da a decirlo. ¡Festival Nacional Son de Negro! ¡Somos Patrimonio! No, esto está guau. Bueno, vamos a esperar que la gente se siga poniendo a tono porque ya se viene una programación súper especial. Vamos a tener danzas especiales para todos ustedes esta noche maravillosa. Ahí está señoras y señores, y ellos son, el escenario, ahí está en la tarima de su presentación, ante el público asistente y ante el jurado. Ellos son, son de negro y son de San Cristóbal. Yo soy una cosa, no digo nada, yo soy una cosa, yo no digo nada, yo soy una cosa, 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 yo soy una mariposa. La Mariposa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!